Haciendo la diferencia. New Generation Crew PTY Prepárate, a partir de ahora El furo comienza a salir Soporten New Generation Crew PTY Quesopablog 507 Y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera En controles BJ Ibrahim Jr. Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera Pasando el 2023 bien cabrón Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche, no hay o día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti Para amarte Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar En tu sistema New Generation Q Soporten Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero esagrazar Y no sentiré frío Tu mente siente la víbora Bienvenidos al 2023 Vamos a ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir En controles DJ Ibrahim Jr. Me mata y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez me empiega a morir Quesopablog 507 Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez me empiega a morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós ¿A dónde fue el amor que me juraste una vez? No puede ser que la promesa ya se te olvide New Generation New Generation Crew BGY Que lo nuestro terminará así Ni la pasión de aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser Bienvenidos al 2023 Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que era toda tu vida Ahora entiendo, no sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías La idea, la idea, la idea, la idea La idea, la idea, la idea Que me encantro, meduna Y a tres, medites, sala De Barranquilla En controles, BJ Ibrahim Jr. Yo sé que tú Todavía no quieres brindarme un beso Porque aún de mí no te has enamorado por temor Y yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rencor Si tú no quieres que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo Síguenos en Instagram y Twitter Y Twitter Arroba New Generation Crew No hay tristeza, no hay dolor No habrá sexo Yo soy tu ternura Y tu sonrisa Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Y el 2023 Bien cabrón Y un poco nadie lo podrá evitar Y eso me pasa por quererte Y eso me pasa por quererte tanto Por quererte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por quererte tanto Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor Aún la recuerdo con nostalgia, como anhelo ese gran amor ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú qué puedo hacer si ya no estás ¿Qué debo hacer con los sueños que inventé? Esos que no realicé, no lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui deseo y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte Tu mente siente la vibra Bienvenidos al 2023 Que aún te quiero, que aún te extraño Que te recuerdo y que te amo Cuánto te amo No me da pena decir Que aún te quiero, que aún te amo Que te recuerdo y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir Ay, para Ay, para Ay, hombre Compadre, Luis es En controles DJ Ibrahim Jr. Ay, aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto, pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentir Me duele más Quesopablog 507 Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igual y tica a ti Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Cómo me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Cómo tú lo estás haciendo David Fernando López Y sus hermanitos Carlito Bastida Y Eduardo Guerra En Baracay Bienvenidos al 2023 New Generation New Generation Crew BGY Para Paola y Jorge Pitúr La Villa de Rosario Ay, mi familia Ay, mi familia Hermoso cañaguato florecido Si pasa, dile que deje la paz Por favor, por favor, enriquecele el camino En controles BJ Ibrahim Jr. No quiere nada de mí Ni me adiós quiso aceptar Tantas veces, por favor, enriquecele el piso de la paz Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Tuvo toda la razón Ay, hombre Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Nada está bien Desde que a mi lado no está A la noche Si yo no sé canto ni pena Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Y cuento de todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Que Andresito lo vea Amores de Andy En la ciudad bonita Un amigo hermano Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios Y tus labios pintados como un beso para mí Ay Y así de fácil no es 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 Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que... En controles VJ Ibrahim Jr. Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así Si no es así, ven, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también En Pedellín, Olga Toro Y en Bogotá Andresito Y María Clara Lomero Nandalín, Ana Milena Vergara Y Diana Cabal ¡Hey, yo! A donde quiera que te vayas Música Música Me ilusioné New Generation New Generation Crew BGY Bienvenidos al 2023 Bienvenidos al 2023 Tu mente siente la vívera Bienvenidos al 2023 Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto En controles BJ y Brian Jr. Voy a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Haciendo la diferencia New Generation Crew Pity Y Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Abrazándome Quesopablog 507 Y adorándote Para Roche Y Víctor Donde el mismo cariño Hay hombres Ojos expresivos Caritas sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo conto de alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro Tenerte Entre mis brazos A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita Y DJ Javier Ponamá En controles DJ Ibrahim Jr. Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pecho Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces Me dio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma condenada A vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera y otoño Y lo hice imposible No quería enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran Si la encuentran un día Por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre Le estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Debería alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Sin miedo Que lo nuestro No es una aventura Como cualquier desliz Que tuve en el ayer Demuéstrame Que un día fui tu sol Tu luna De quien necesitaste Para caminar Tu pan de cada día Como tu fortuna Como te me entregaste Besándome igual Yo sé que mis deseos Son como la miel Amante y natural Como lo puedes ver Así mismo Y yo no puedo ser de verdad Y yo no puedo ser de verdad Y yo no puedo ser de verdad Yo sé que mis deseos Son como la miel Amante y natural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Ya que tú te vas Solo tú y yo Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque en la mañana Te alejes de mí Una sola noche Muy llena de amor Una sola noche Llena de pasión Una sola noche Llena de ilusión Solo dame ahora Solo dame ahora Ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque en la mañana Te alejes de mí Una sola noche Yo abrazándote Yo abrazándote Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.